Hoy toca probando todos los vapers, parte 3 Quiero que le des una calada lo más fuerte que puedas para ver la cantidad que suelta Se nos muere Vale, vamos a probar primero unos aritos No, te lo juro que no sabe nada Inténtalo Eh, 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 que le sabe dar, le sabe dar Ojito el admin A ver si podemos hacer una medusa de primeras No me jodas, manín Tío, gracias, gracias, gracias Ahora vamos a intentar hacer el tornado, yo lo pongo en el suelo ¿Sabéis hacerlo en la manita? Y aquí está el tornado ¿Qué ha sido eso? Ey, ey, ey Ay, ay, adiós Adiós Ala, qué guapo Dilo que no falte Y ahora casa descansando